Yo siempre he dicho que no he recibido unos abrazos más sinceros que los que los chicos suelen darme acá cada vez que llegan. Si hay alguien que ha conseguido demostrar que a través del arte, la música, la plástica, el teatro, la danza y el juego se construye una sociedad justa y equitativa, esa es Clara González. Y pues nos reunimos los amigos y la familia y ahí surge la Escuela de Arte y Desarrollo Humano Mario Andrés González Sandoval. Ella es una mujer sensible y emprendedora y a través de su Escuela de Artes y Desarrollo Humano Mario González ha venido forjando un semillero de niños felices con proyectos de vida. Acá lo que hacemos es que los chicos se acerquen a cada una de las experiencias del arte y que ellos mismos identifiquen cuál es la de su gusto, la que más lo cautiva en su desarrollo como persona. Luis Fernando Rodríguez asiste casi desde los inicios de la escuela, desde cuando era un niño. A mí me brindó la posibilidad de analizar y de escoger la posibilidad de estudiar comunicación social y periodismo, porque siento que la escuela me ha brindado la capacidad de mejorar la calidad de vida de otras personas. Inició brindando atención a mujeres y niños campesinos. Hoy ya cuenta con una capacidad para compartir este espacio artístico con cerca de 80 menores. Este proyecto ha contado con el apoyo de varias personas con sensibilidad, que se han unido de corazón a este espacio creativo. Como artista y como activador social, la vinculación con el proyecto de la Escuela Mario González, que reconocí o se reconoce en el territorio de hace más de una década, fue muy atractiva para participar de esa iniciativa. Así, finalmente, después de los diálogos, el plebiscito, el premio Nobel, mientras en Colombia se sigue construyendo la paz, aquí en Piedecuesta, desde un rinconcito acogedor, se dignifican en las sociedades del futuro, los niños.